Y hay que decir que el robo agobia a los bogotanos, entre ellos el de bicicleta, mientras la alcaldía incentiva su uso como medio de transporte, hay unos que dicen no nos salvamos de los delincuentes. Veamos cuáles son las zonas donde se han presentado la mayoría de denuncias por estos casos en el siguiente gráfico. La primera es Bosa Central con 176 casos hasta agosto, le sigue Subarrincón con 168, la UPZ de Fontibón con 145, Kennedy Central con 138 y finalmente Engativá con 129. Y ante este panorama preocupante, Jason, la pregunta es ¿qué dicen los viciusuarios? Andrea, los viciusuarios manifiestan que se sienten desamparados y a pesar de lo que usted menciona, que se incentiva el uso de la bicicleta, pues estos casos continúan ocurriendo. Hay que decirlo que según cifras de la Secretaría Distrital de Seguridad, ha habido una disminución del 24%, sin embargo el promedio de robo continúa alto y piden más policías en vía, más policías, iluminación también en algunos sectores que históricamente han sido denunciados como blanco de los delincuentes. Robos como este se repiten por lo menos 20 veces al día en Bogotá. La violencia ejercida para con los ciclistas, para hurtarles su bicicleta es de una manera impresionante, apuñalados, maltratados, apedreados o con palos, les hurtan su bicicleta de una manera brutal. Agosto cerró con 609 denuncias y desde mayo la cifra no baja de 560. Es un llamado a la atención, un llamado a las autoridades, que se pongan las pilas, los ciclistas merecemos que nos cuiden, los ciclistas también somos ciudadanos y estamos viendo cada día cómo prefieren mirar para otro lado y no protegernos. En su mayoría los delincuentes atacan con arma blanca, seguido del arma de fuego, y lo que más preocupa es que la impunidad en estos delitos es de hasta un 90%.